¡Lateral! ¡Alta! ¡Giro libre! ¡Mirazo! ¡Gol! 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 ¡Repetición! ¡Sagueta el puntazo! Tienes una falta, ¿eh? Buen quite Buen pase Lateral Buen pase Buen quite Buen quite Despejó Lateral Buen quite Despejó Lateral Cuidado Y muestra Más de largo Saqueta al puntazo Muy alto Tienes una buena Y es un nuevo No 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 Gracias.